Para mí es muy bueno, porque yo siempre he querido aprender a leer y escribir, entonces, y ahora me siento muy contenta por eso, porque he aprendido un montón, y siempre he querido más que todo para aprender a leer la Biblia. Entonces, y ahora, yo sé que voy a poder, a poquito a poquito, y ahí voy a, ya he sabido, a leer, ando ahí en la Biblia a poquito, porque es lo que yo quería. Entonces, ahí todos los días le hago un poquito a la Biblia para leerla, y estoy muy contenta con todas las compañeras y la niña, que la niña nos ha ayudado mucho. En realidad, ella nos ha ayudado un montón. Me ha parecido bien, bueno, yo el año pasado también estuve, pero yo lo que quiero es aprender a leer, porque yo puedo escribir, pero no puedo leer. Yo escribo, pero no sé leer, eso es lo que quiero aprender a leer. ¿Cómo ha visto este proceso? Muy lindo, muy lindo, solo que yo no sé. Como que no, es que yo no retengo, el problema mío es que no retengo, entonces... Pero ahí va poco a poco, ¿está contenta? Sí, estoy muy contenta, porque pasamos un plato agradable aquí con mis compañeras. Como ellas mismas lo dicen, la esperanza de aprender a leer y hasta escribir es el anhelo que tienen. Tanto Yamilet como Doña Luz Meri saben que no es tan fácil, pero están dispuestas a poner de su parte para salir adelante. Ellas forman parte de uno de los grupos de alfabetización que tiene la Asociación de las Mujeres Generaleñas en la Casa de la Mujer. Este grupo empezó en marzo y esperan concluir lecciones en octubre. Ha sido una experiencia demasiado bonita, muy enriquecedora. No me imaginé que iba a ser algo tan valioso. Para mí he aprendido muchísimo de ellas, me siento muy, muy motivada. ¿Hace cuánto inició este curso? Iniciamos en marzo. Tengo primer y segundo nivel. Las de segundo nivel ya dominan bastante la lectura. Primer nivel, estamos en ese proceso. El curso se brinda tras un convenio que existe entre el Ministerio de Educación Pública por medio del programa de alfabetización y educación básica de adultos. Se queda uno sorprendido, pero a la vez es motivo de mucha satisfacción saber que tienen esta oportunidad de ellas de poderse preparar. Y hay mucha motivación de parte de ellas. Eso les ayuda muchísimo. Y veo que trabajan muy unidas ellas. Sí, es una experiencia muy bonita porque no solamente esa parte de aprender a leer y de adquirir otros conocimientos, sino esa parte de socialización importantísima. Actualmente hay unas 100 mujeres participando en este curso. Una matrícula inicial de 160 mujeres y que se han mantenido en el proceso alrededor de como unas 100, quizás, porque siempre hay deserción, ¿verdad? Las dificultades económicas y eso no favorece mucho, pero se han mantenido y han estado muy contentas. Aún este año ya obtuvieron el diploma, entonces para nosotros eso es una gran motivación. Cabe indicar que por medio de este programa muchas mujeres ya aprendieron a leer, escribir y hasta sacaron su título de escuela.